Hola queridos seguidores bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Una pelea en el plató de la serie Kicilcic Cervetetti. Los trabajadores del plató fueron perseguidos con cuchillos. Hubo un mal desarrollo sobre la serie Kicilcic Cervetetti. Los trabajadores de los decorados escaparon con vida por los pelos. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta y comentar nuestro video. Vayamos a los detalles de la noticia. Para el rodaje de la serie Kicilcic Cervetetti, se rodó en algunos barrios periféricos de Estambul. La discusión que estalló durante el rodaje de Feiza Sivelek, que interpretaba el personaje de Nilay, asustó a todo el mundo. La discusión entre los vecinos del barrio y el plató fue en aumento. Como los vecinos recurrieron a la fuerza bruta y tomaron cuchillos en sus manos, los trabajadores del plató empezaron a huir despavoridos. Con las imágenes de esos momentos reflejadas en la cámara, los trabajadores del plató acudieron a la comisaría y presentaron una denuncia. Continúan las investigaciones sobre los incidentes en los que fueron detenidas tres personas. Transmitimos nuestros mejores deseos a todo el equipo de rodaje. ¿Qué opina de esta cuestión? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!